Muy buenos días a todos y continuamos poniendo la guinda a esta edición de nuevo Regadio Forum con esta jornada presencial. Hoy, como bien decíamos, reunimos a los líderes del regadio en dos mesas y, como bien mencionaba el presidente Rodríguez Mulero, comenzamos en esta primera hablando de dos pilares fundamentales para la supervivencia del regadio, como son la sostenibilidad y la eficiencia. Durante esta semana hemos tenido la oportunidad de conocer las últimas tecnologías empleadas para el proyecto de la sostenibilidad y la eficiencia y contamos con representantes de primer nivel que van a debatir sobre las amenazas y las oportunidades que presentan estas columnas vertebrales del riego, del presente y del futuro. Para ello tengo el placer de presentar a las tres personas que me acompañan en esta mesa redonda. Juan Pablo Guerrero, director comercial de Prefabricados Delta. Es ingeniero de caminos, canales y puertos y ha desarrollado su carrera profesional ligado a la compañía, en primer lugar como técnico comercial y desde el año 2006 como director comercial. En estas dos décadas se ha llevado a cabo multitud de obras de ingeniería importantes como las dobelas de los túneles de la M30, viaductos de Metro Riyad en Arabia Saudí, más de dos millones de traviesas y vías de placa de nave para multitud de obras hidráulicas y entre ellas, con más de 1.600 kilómetros de tubería a presión, entre ellas se encuentran multitud de obras de regadío como Payuelos, Palamo en León, Monegros, Embalse de Loleta, Canal de Aragón y Cataluña, Segarra Garrigues, Comunidades Regantes de Bazalote, Rigos del Levante, Genilcabra y las comunidades de regantes de la zona fresera de Ebolá. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias. También me acompaña a mi izquierda Ignacio Díez, Business Development Manager de Azud, ingeniero industrial. Con un máster en ingeniería de negocio, Ignacio comenzó su carrera en la consultoría financiera para después emprender un negocio familiar en el que fabrica tuberías de riego, peces especiales en plástico y distribuye maquinaria industrial. En su última etapa se ha especializado en el tratamiento del agua para diversas aplicaciones, tanto agrícolas como industriales. Cuenta con 15 años de experiencia en el desarrollo de negocio para el sector industrial y tratamiento del agua, ayudando a los clientes a ser más rentables y sostenibles en sus procesos productivos. Y también ha trabajado, muy interesante para esta mesa, en proyectos de desalación y reutilización de aguas en América Latina y en Europa. Muchísimas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Y también nos acompaña en esta mesa Manuel Romero, técnico de infraestructuras hidráulicas de Morecor. Cuenta con más de 40 años de trayectoria profesional en el mundo de las conducciones plásticas y ha formado parte de grupos industriales nacionales como Fornica Española, Clasidur, Aquatecnic e internacionales como el grupo Wabin. Su trayectoria profesional ha estado vinculada a labores de prescripción, introducción de innovaciones y nuevos desarrollos y actualmente en la implantación de tuberías de orientación molecular para abastecimiento y riego. Bienvenido, Manuel. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, como bien decíamos, vamos a hablar de eficiencia y de sostenibilidad. Es tiempo de hacer más con menos y por eso vamos a comentar hablando de eficiencia. La reducción de costes, hemos visto que en esta semana se ha posicionado como una de las principales preocupaciones de los regantes y por ellos la apuesta por la innovación es más decidida que nunca. La energía en este sentido es la reina y la situación actual hace que la eficiencia energética sea una cuestión casi de supervivencia. El uso del agua se ha tecnificado, como hemos visto durante estos cuatro días, hasta umbrales casi nunca antes imaginados y todavía queda mucho camino por andar. Voy a comenzar con una pregunta general para los tres, cada uno desde vuestra posición. ¿Qué innovaciones destacaríais en los últimos años que más han contribuido a la eficiencia, tanto en un uso del agua como de la energía? Si os parece, empezamos por Manuel. Bueno, yo diría que en el caso de las tuberías orientadas se ha focalizado en conseguir unas conducciones que optimicen la capacidad de transporte, minimizando los espesores y garantizando unas resistencias tanto mecánicas como a presión axial de alta prestación y de esa manera reducir los costes derivados del transporte y los bombeos. Al final, cuando analizan las compañías de aguas la diferencia de gestionar el transporte del agua en sistemas tradicionales o con sistemas de orientación molecular, el dato recurrente se mueve en el entorno de un ahorro energético del 30 o 33%. Nos parece muy importante ir hacia soluciones que minimicen los efectos de la demanda de consumo energético y fundamentalmente sería esa aplicación. Juan Pablo. Bueno, la eficiencia y la sostenibilidad al final es intentar optimizar los recursos que se han demostrado finitos más ahora en la coyuntura actual, final de la pandemia y una guerra en Europa que no sabemos cuándo va a acabar porque se ha puesto de manifiesto un problema importante en el tema de escasez de materias primas, aumento de los costes energéticos y bueno, esta limitación de recursos hace que en nuestra actividad tengamos que optimizar nuestros recursos y buscar unos procesos sostenibles. A nivel de prefabricados delta, pues nos sumamos por supuesto a esto, llevamos 50 años en el sector y al final pues para nosotros es muy importante pues empezamos a instalar tuberías hace 50 años tenemos tuberías aquí instaladas en el canal Isar II de diámetros de 1900 con 16 atmósferas de gran responsabilidad que están funcionando en el primer día. En el tema de regadío pues tenemos tuberías con décadas de antigüedad, 40, 30, 50 años y bueno, destacar pues muy importante pues proyectos que se están haciendo, actualizaciones, ampliaciones como son las monetizaciones de regadío donde nuestras tuberías se mantienen y siguen funcionando incluso hay clientes pues que vuelven a apostar por ellas porque al final tenemos un producto pues con muy bajo mantenimiento y explotación casi, algunos nos dicen que casi inexistente y bueno, para nosotros pues un material así es un ejemplo pues de eficiencia y sostenibilidad relacionada con las características de nuestros productos. Ignacio. Sí, bueno yo creo que estamos todos de acuerdo que al final lo que más ayuda en general a la eficiencia y sostenibilidad es el conjunto de todas las medidas y avances que hemos tenido a lo largo de los años. Si lo miramos un poco más en detalle pues a lo mejor hace 30 años era lo que lideraba el riesgo tecnificado pero ahora se suman mucho más factores que pueden ser la eficiencia en los equipos de bombeo, el tratamiento del agua que te ayuda a tener mejores rendimientos en los cultivos. Entonces por un lado se cuidan lo que son los costos pero también se busca aumentar los rendimientos de los cultivos y optimizar el uso de los recursos. Entonces ahora mismo pues hay otros factores que están tomando más protagonismo como pueden ser esas fuentes de agua alternativa como desalación, reutilización de agua, que es algo que es lo que está ahora en boca de todos, en todos los seminarios, en todos los eventos se habla de este tipo de innovación. Y finalmente probablemente uno de los más importantes es sin duda la digitalización. La digitalización nos ayuda a tener un mejor manejo de los datos y tomar mejores decisiones al final que son los que nos van a llevar a ser más sostenibles y eficientes. Y bajando un poco más al terreno, bajando un poco más a vuestro ámbito de actuación, en el caso de Juan Pablo y de Manuel representáis a entidades que son fabricantes de tubería, como bien decís, ¿con qué medidas concretas o con qué actuaciones pueden contribuir en el diseño y la implementación de estas conducciones a la eficiencia en el regadío? Bueno, de muchas maneras. Pensad que las conducciones es una parte importante de la infraestructura de regadío y tenemos que garantizar que tienen una durabilidad, que tienen una eficiencia energética y además que tienen que garantizar que el equilibrio químico o los efectos de los suelos no afecten a los materiales que están enterrados. Entonces, desde ese punto de vista, yo normalmente suelo explicar que el agua no solo actúa de forma física con respecto a los materiales, sino que también actúa de forma química y de forma microbiológica. Las ventajas de utilizar tuberías con orientación molecular es que alargas el ciclo de vida más allá de los 100 años de aplicación del producto según las curvas de regresión validadas por entidades de prestigio y luego, sobre todo, porque tienen un componente interno que no favorece el recrecimiento de floras en el material porque el propio material no aporta nutrientes a la microbiología o a la fauna que circula a través de las aguas. Además, una de las grandes ventajas de la aplicación de las tuberías orientadas, como bien decía, también viene vinculada a que necesitamos recursos alternativos a las aguas superficiales tradicionales y esas aguas tienen unas cargas de mineralización diferentes. Muchas veces son dispares incluso como consecuencia de la falta de actualización o los efectos de regulación de los equipos que tienen que remineralizar o actualizar el equilibrio químico de las aguas y tanto las aguas reutilizadas como las aguas desaladas o desalobres en muchas ocasiones se transportan y se mezclan con otras aguas y requieren que sean conducidas por tuberías que no se vean afectadas por ese desequilibrio químico del material y además que sean estables a los efectos químicos de los suelos que los envuelven. Fundamentalmente es por eso. Juan Pablo, en vuestro caso. Bueno, estuve también, he estado observando, el año pasado también participé en el Radioforum y me acuerdo de cómo las comunidades de grandes, cuando yo empecé hace 20 años, cómo se hacían muchas modernizaciones y había mucha impulsión. Y como vas viendo, cómo ha ido evolucionando debido al aumento de los costes energéticos a buscar tuberías por gravedad, presión natural, a dividir en pisos las zonas regables para poder regar de unas zonas a otras. Incluso hemos hecho obras de desalación, hicimos unas obras muy importantes en la zona de la albufera para aprovechar la edad de Pinedo, reutilizar agua para echar agua a la albufera. Entonces, ves cómo se intenta innovar. Luego, fijándote en los regadíos, nosotros, en nuestro tubo tradicionalmente, era un tubo de junta soldada, muy pesado, que los rendimientos eran bajos. Nosotros, viendo a los regantes, hemos visto que ellos siempre cambian de cultivos de unos años a otros, cambios rápidos, utilizan soluciones flexibles y fáciles. Entonces, nosotros nos hemos hecho un poco especialistas en montar junta elástica. Entonces, lo que eso ha provocado es que nuestros productos tengan rendimientos muy buenos y hemos desarrollado, por ejemplo, que tenemos una patente para diámetro grande desde una junta elástica doble, que hasta 2.600, podemos instalar un tubo en que puedes asegurar, tubo a tubo, de que el tubo es estangular. Al final, es adaptarte y mejorar en lo que vas viendo de los demás, pero implementándotelo a tu empresa o a tu producto. Ignacio, en el caso de Azud, en el campo de la microirrigación y fertilización, en donde vosotros sois un referente, cada gota cuenta, como decíamos. ¿Cuáles son los hitos más relevantes que en este sentido habéis visto en el camino hacia la eficiencia que comentamos? Yo creo que lo más relevante ahora mismo ha sido la digitalización. O sea, nosotros tenemos 40 años de experiencia y siempre empezamos desde las técnicas avanzadas de riego, el riego tecnificado, desarrollando distintos tipos de goteros para distintas aplicaciones y hemos ido evolucionando en sistemas de riego, filtración, tratamiento de agua, pero todo esto, al final, para que funcione bien y sacar el mejor rendimiento, tiene que estar digitalizado y al final es para donde apunta el mercado ahora mismo. Y pasamos al ámbito de la sostenibilidad, después de hablar de eficiencias. Las tres entidades que hoy representáis habéis mostrado públicamente vuestra preocupación y vuestra apuesta en este sentido. Una pregunta para los tres. ¿Qué políticas o normas, ISO, acciones, se llevan a cabo dentro de cada entidad para reducir el impacto ambiental de vuestros productos y vuestras obras? Manuel. Bueno, desde que salió la normativa de la Comisión Europea de aspectos de huella o impacto medioambiental de los productos, lo que se hizo fue un equipo multidisciplinar con una verificación externa comprobar que los 14 parámetros que se introducían en ese documento de recomendación por parte de Europa, cuál era la realidad de nuestro producto tanto en Europa como en el mundo, porque nosotros desde España producimos y servimos a todo el mundo. Entonces, en cada uno de esos valores afectan tanto a la atmósfera, al aire a la atmósfera, se analizan valores que afectan a la calidad del agua, que afectan a la calidad del suelo y que afectan a la salud humana. Uno de ellos, que es el valor que normalmente es más recurrente, es el de huella de carbono. Al final es uno de los parámetros que se analizan y lo que conseguimos en ese momento fue una ecoetiqueta de producto sostenible facilitada por una entidad externa vinculada al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Y ahora estamos trabajando por armonizarnos con la UNEN 18... me parece que es 504. Para armonizarlo. Juan Pablo, en el caso de... Bueno, pues nosotros la verdad que... Aún he empezado ya los 50 años, somos pioneros en implantar la ISO 14001. Se implantó en el año 2000. Yo llevo 20 años, o sea que cuando yo llegué ya estaba implantada y nosotros en todos los comités, pues hacemos tres o cuatro años, pues siempre hay un apartado muy importante del tema medioambiente, de gestión de residuos, gestión de la energía, el uso del agua. Al final nosotros todos tenemos que utilizar agua y siempre es un tema de mucha preocupación. Pero tenemos también un grupo grande que nos lo exige. Y siempre en esa mejora continua, por ejemplo, ahora lo que hemos hecho creo de dos años para acá, nos hemos sacado la declaración ambiental de producto en el tubo de hormigón postesado con camisa de chapa, que al final es un certificado en el que informas de una forma verificable y medible tu impacto ambiental. Y bueno, eso es un paso previo para lo que dicen de buscar la huella de carbón o la mejora continua, etcétera. Es un tema de transparencia y de diferenciarse. Totalmente, Ignacio, en el caso de Azul, la cultura del agua, yo creo que va en ese sentido, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, yo creo que todas las empresas que estamos aquí, son los líderes sector ya, el nivel desde este, en contar con las certificaciones ISO, ¿no? Pero estamos obligados a ir más allá. Entonces, bueno, desde Azul, tenemos los certificados de calidad y medio ambiente, ¿no? Y ahora el hito más importante y más reciente es que estamos ya también en el registro de medición de la huella de carbono. Estamos todavía en una parte muy inicial donde se están haciendo los informes para un poco medir esa huella de carbono que tenemos para después tomar las medidas necesarias para reducir y ya de poco ir evolucionando y liderando esto, ¿no? Eso por un lado, pero me gustaría ahora también aprovechar de mencionar esta nueva tendencia también con respecto al agua, que al final no sé si habrán escuchado también hablar de este concepto de water positive, que son básicamente devolver al medio ambiente más agua de la que uno está consumiendo. Y son empresas líderes que ya están, que son ya certificados water positive, como puede ser Google, Facebook. Entonces, yo creo que ese es el paso siguiente para todo. Pensando siempre en el agua, ¿no? Una de las políticas clave, yo diría, o la política clave, ¿no? Por experiencia para la consecución de la eficiencia y que es palanca también de sostenibilidad es la economía circular. Y, bueno, quisiera empezar por una de sus claves. Yo creo que ya habéis hecho mención a ella y, en vuestro caso, yo creo que es especialmente importante, como es el ecodiseño. ¿Cómo tenéis en cuenta cada una de las tres entidades, este ecodiseño de vuestros productos? Manuel. Bueno, yo os diría varias cosas en el tema de la economía circular. Primero, nosotros tenemos implantado la reutilización del 100% de los productos que se producen en planta, con lo cual hay emisiones cero de residuos desde el punto de vista de la fase de producción. Pero hay que entender también que, además, las tuberías de PVC tienen una gran ventaja porque son componentes homogéneos. Eso facilita mucho la cultura del reciclaje porque son productos que tienen ciclos de vida. Todo tiene una obsolescencia y es evidente que, en el caso de las tuberías, tardarán 50, 60, 70, 80, 100, 110, 115, que es la curva de regresión que nosotros tenemos medida en nuestro material y que por eso garantizamos a 50 años. Pero, tarde o temprano, entrará en un proceso en el que tendrá que reutilizarse. Tienes una gran ventaja utilizar productos homogéneos porque no tienen que deconstruir o tiene un sobrecoste elevado de separar componentes cuando produces materiales que utilizan varias cosas. Y luego, lo más importante, como el sector de los plásticos lleva más de 40 años buscando la excelencia en ese aspecto, no solo es importante ser reciclables, sino que exista una industria del reciclaje. Entonces, en el caso de España y en el caso de Europa en general, existe una industria del reciclaje de las tuberías plásticas, con lo cual consigues entrar en el concepto de economía circular, que es la de poder dar una vida después de la vida del uso de la primera aplicación a la que has tenido. Y, de hecho, a través de los componentes plásticos de ciclos de vidas cortos, en PVC acaban teniendo una reutilización, tanto en cajas como en componentes urbanos para separar vías de ciclistas con respecto al tráfico y otra serie de aplicaciones de menor rigor técnico, que son tuberías, a lo mejor, de canalización eléctrica, donde no es preciso que el componente tenga una calidad referente. Pero, importante las tres cosas, facilidad para reciclar, industria para reciclar y luego elementos que permitan reutilizar ese producto, o sea, integrarlo todo dentro de esa economía circular. Importante tener en cuenta todos estos criterios a la hora de diseñar los productos. Juan Pablo, en el caso de Hiperfónica, nosotros al final hacemos un tubo de hormigón con camisa de chapa, entendemos que nuestro producto es totalmente reciclable, el hormigón utiliza un hormigón de altas prestaciones, que podría ser para un segundo uso de un prefabricado de segunda categoría, por decirlo así, el acero como chatarra se podría utilizar, otro tema es el coste de, cuando tú instalas una tubería, sacarla y todo eso, ahí igual falta un poco el tema de gestionar el reciclaje y tal, y lo que sí es importante es, nuestras materias primas fundamentales son el acero y el cemento. El acero en un porcentaje muy grande viene de la chatarra, que es un claro ejemplo de economía circular, y el cemento, pues las cementeras, una industria muy importante en España, están invirtiendo mucho en sostenibilidad. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con cementos Portland y están en una constante búsqueda de energías y combustibles alternativos para sus hornos y molinos de molienda, y al final es un poco de tus proveedores, hasta el final pensar en que tu producto es reciclable o no. Gracias. Sí, por mi parte, me gusta lo que dice Manel, los componentes dentro de las materias primas que sean uniformes y que sean nosotros como plastiqueros materiales reciclables, que al final eso es lo que busca esa economía circular de la reutilización, reciclaje. Entonces, bueno, nosotros también estamos en este rubro del plástico erróneamente demonizado, que al final el plástico no es tan como dicen. Pero nosotros vamos más allá de nuestros procesos de fabricación, que también cumplimos con los estándares, materiales 100% reciclables, pero están más enfocados a las soluciones que ofertamos o que ofrecemos a agricultores y clientes en general para nosotros, que sean ellos más eficientes. Entregarles las herramientas, nosotros posicionarnos como tecnólogos que conocemos estas tecnologías, tenemos experiencia en cómo utilizarlas, que es muy importante también, y ese desafío está en saber trasladar eso a los clientes para que ellos también sean más eficientes y de esa forma generar mayor impacto. Y hablando de economía circular, lo mencioné vosotros también anteriormente, uno de los, bueno, economía circular y agua, muchos de nosotros se nos va a la cabeza automáticamente a reutilización y a regeneración de aguas. Sí. ¿Cómo ha cambiado para cada uno de vuestras tesenteras, para cada uno de vuestras tesenteras, este uso de aguas generadas, incluso de aguas depuradas para el riego? Bueno, para nosotros ha sido beneficioso. Yo os pongo un ejemplo. La Comunidad de Madrid, desde el año 2007, sacó un documento de reutilización de aguas para riego y baldeo de calles y yo os diría que prácticamente el 80% de los más de 700 kilómetros en redes que existen en las ciudades o en el perímetro de la Comunidad Autónoma de Madrid se han construido con tuberías de PVC orientado, de color morado. Entonces, eso quiere decir que es una tubería que da mucha confianza porque no olvidéis que el campo de aplicación tradicional de las tuberías de PVC se inician y se expanden de forma exponencial a partir de los años finales, de los años 70, pero fundamentalmente a principios de los años 80 como consecuencia de la búsqueda de sistemas estancos en las redes de saneamiento con un material que fuese capaz no solo de garantizar la estanqueidad sino que fuera inerte químicamente. Entonces, existen diversos estudios de facultades de química de diferentes comunidades autónomas que especifican claramente que el material idóneo para la utilización en vertidos de aguas residuales y en conducción hacia depuradoras por excelencia son las tuberías de PVC. En el caso de las tuberías reutilizadas, como hay una calidad química muy parecida del agua y casi te diría mejor microbiológica que a veces en ocasiones de las mismas fuentes naturales donde se captan, pero independientemente de eso sí que hay que ser conscientes de que son conducciones que tienes que hiperclorar a lo largo de la red y tienes que utilizar materiales que sean resistentes a los efectos de los biocidas que utilizarás y utilizar sistemas que no permitan la adherencia en las estructuras de la pared y que no busquen nutrientes a través de los componentes de esas paredes. Eso es un poco lo que os decía. Gracias, Juan Pablo. En vuestro caso, ¿qué ha supuesto la reutilización, la regeneración de aguas? Bueno, realmente, he comentado antes que hemos hecho alguna obra de reutilización. Sí que es verdad que últimamente se hizo mucho con Aquamed. Creo que ahora con los nuevos fondos de Next Generation vienen nuevas obras de reutilización y la verdad que es un tema muy interesante porque creo que es intentar aprovechar al máximo el agua para poder utilizarla lo más eficiente posible, claro. Totalmente, cerrar el círculo. Ignacio, vosotros en Azud que dedicáis una gran parte de vuestros esfuerzos en el tratamiento del agua, entendemos que la reutilización ha sido clave para vosotros. Totalmente. Es uno de los sectores donde nosotros estamos poniendo especial foco porque al final la regeneración de aguas lo que significa para nosotros es muy importante pero yo creo que más allá es lo que significa para el resto. Nosotros en España somos un país líder en regeneraciones de aguas. Azud está ubicado en la región de Murcia donde es una de las regiones más áridas y donde se utiliza más del 95% de las aguas residuales tratadas. Posicionándose líder no solo en España que está en una media del 10% pero a nivel europeo que está en un torno a un 2%. Entonces, por eso digo que tan importante es para nosotros que hay que saber posicionarnos y trasladar esto a otras partes del mundo donde estamos viendo que hay una escasez hídrica brutal lo estamos viendo cada vez más en más partes del mundo y esta parece ser una de las soluciones que se pueden aplicar en el corto o mediano plazo. El otro tema sería temas de desalación pero que evidentemente toman un poco más de tiempo en diversos proyectos cuando la regeneración de aguas pues ya tienes depuradoras ya tienes cierta infraestructura y es más fácil y más rápido de implementar mediante soluciones descentralizadas y yo creo que el tema este de regeneración es un tema revolucionario que está muy caliente. Y el coste metro cúbico es más asequible para la agricultura. Sí, sí, sí. Y mencionar que también que ahora hace uno o dos años también salió la nueva reglamentación europea para temas de regeneración de agua de uso agrícola e industrial. Hay ciertas categorías. Queda mucha inversión en la decoración de meter tratamientos de ozón de cosas para mejorar pero sí queda mucho, sí. Es importante. Exacto. España referente en reutilización y regeneración de aguas pero sin duda con camino todavía por recorrer. Bueno, pasamos al siguiente bloque. Una de las mayores amenazas que vivimos actualmente son los quecientes efectos del cambio climático. Cada día lo estamos viendo y lo estamos sufriendo. ¿Cuál es la posición de fabricantes como Prefacados Delta y Molecor en este sentido? ¿Cómo contribuye a la reducción y mitigación del cambio climático? Manuel. Bueno, este es un tema que va a ser recurrente. Ha venido para quedarse. Entendemos que el cambio climático nos afectará desde el punto de vista del crecimiento exponencial de las especies invasoras incluso de situaciones bacterianas que pueden atacar a nuestros árboles y a nuestros campos. El cambio climático supone un efecto grave para todo lo que es la industria y la infraestructura en general. Entonces, nosotros creemos que la forma de atacarlo es utilizando cada vez sistemas más eficientes, sostenibles y sobre todo duraderos para evitar que partes de esas inversiones tengan que ser repetitivas en el tiempo y poder concentrar esas inversiones en calmar esos efectos. No nos va a quedar más remedio que hacer una inversión importante en desalación porque los periodos cíclicos de sequías son recurrentes y el problema es que los periodos de pluviometría que suceden a esos periodos de sequía no calman en volumen la eficiencia. Desde mi punto de vista lo que también se tendría que cambiar es la política de regulación. Habrá que volver a generar mayor capacidad de embalse para aprovechar las aguas cuando llegan y tener una capacidad de regulación mayor aunque en algunos aspectos pueda entrar en conflicto con determinados posicionamientos políticos pero es que no toca más remedio porque si no lo que haremos será incrementar la zona de desertización hacia el sur o hacia el este y generar una desestabilización incluso social a medio o largo plazo. Es una de las afirmaciones que hemos escuchado a lo largo de esta semana la falta de disponibilidad de agua en muchísimos territorios y las soluciones y las inventivas que hay que desarrollar para poder paliarlo. Juan Pablo en vuestro caso. Al final nosotros vendemos tubería y lo que hacemos es llevar agua a un sitio y al final ves comunidades grandes como no sé Janil Cabra como te explican cómo era antes una campiña y luego el aumento del volumen de árboles o la primera obra que yo hice fue Nontiñena que aquello era un desierto y ahora el otro día pasé por Monegros y eso parece un vergel no sé eso yo creo que hay que hacer en valor de lo que supone eso para el cambio climático yo creo de un desierto a tener plantas creo que es importante y bueno y a nivel de empresa pues intentando plantear proyectos como hacen los regantes autoconsumo tenemos unas fábricas muy grandes unas naves con mucha superficie y tenemos ahora pues si podemos y hay obra y hay movimiento pues poner todas nuestras cubiertas con panel fotovoltaico para intentar bajar el tema de consumo energético Ignacio vosotros como referentes en tratamiento bueno sabemos que el cambio climático viene pegando hace tiempo pero pareciera que las consecuencias del cambio climático nos llegan un poco de golpe yo aprovecho de lanzar un mensaje un poco de esperanza que al final de igual manera las tecnologías están avanzando a un ritmo cada vez más rápido y afortunadamente las tecnologías están para hacer frente y hay otros desafíos que se presentan de voluntad y saber aplicar estas tecnologías compartir el conocimiento entonces es labor de todos y agradecer a Iagua por ofrecer estos espacios donde se comparten experiencias y conocimientos y se genera conciencia dentro de todos para hacer frente saber que el problema está aquí y hay que tomar las medidas adecuadas y de forma adecuada Muchísimas gracias a Ignacio para terminar y para concluir esta interesante mesa de líderes vamos a hacerlo en positivo también como bien decías durante las últimas semanas hemos conocido más detalles sobre las inversiones que las administraciones públicas tienen previstos en el marco de presupuestos propios de pérdida alimentaria y de actuaciones para la mejor gestión del agua ¿cómo creéis y también interesante ¿cómo esperáis que impacten estas inversiones tanto en eficiencia como en la sostenibilidad? Manuel Pues de forma muy positiva yo creo que todos en el sector y en el mercado estamos esperando que que se bueno que esto que están haciendo creciendo y y esa esperanza de que todo esto se active tanto por por lo que supone de beneficio personal para las empresas vinculadas al sector no solo a las fabricantes de tuberías sino a todas sino por lo que puede representar de actualizar modernizar y mejorar la eficiencia y el uso del agua en todas esas hectáreas que quedan todavía por modernizar yo creo que es muy positivo esperanzador y creo que es es importante tener en cuenta que además vamos a tener recursos pero tenemos administraciones autonómicas y centrales muy orientadas también a la agricultura o sea tienen una sensibilidad especial yo creo que tenemos cuadros técnicos en España excelentes excelentes tanto en las comunidades autónomas como en las propias comunidades de regantes con una sensibilidad muy especial en el cuidado del agua y yo creo que eso es muy positivo llega en un buen momento y llega en el momento donde la gente está muy formada y muy concienciada de que el agua es un elemento a cuidar con ese mensaje nos quedamos Manuel Juan Pablo nosotros la inversión la vemos como agua de mayo como el que diría necesitamos pues yo creo que a nivel país con todo lo que está ocurriendo el tema de asegurar los alimentos y creo que el regadío es el 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 que te lo asegura realmente a lo mejor España no tiene materas primas no tiene alimentos tenemos agua tenemos poquita pero somos muy eficientes en su utilización y yo creo que que la inversión en agua en España tiene muchísimo recorrido y entonces creemos que tiene mucho futuro esperemos Ignacio totalmente de acuerdo con usted al final es fundamental la inversión también vemos con muy buenos ojos y yo un poco contar por experiencia de ir recorriendo comunidades autónomas y ver con los departamentos de agua que la gente está cada vez más capacitada también están más abiertos a utilizar tecnologías nuevas entonces yo creo que ahora más que nunca se van a poder sacar el mejor provecho de estas inversiones que siempre es el problema dinero pues va y viene pero muchas veces está mal gestionado o no se gestionan a tiempo hay demoras burocráticas pero yo confío en que de aquí en adelante pues si estos avances se van a ver de forma un poco más acelerada y más eficiente pues muchísimas gracias a los tres con ese mensaje nos quedamos con la espera de que lleguen pronto los fondos y de que hay recursos humanos de que hay equipo técnico muy potente para poder recibirlos y para hacer muchas actuaciones en pro de esta eficiencia de esta sostenibilidad de la que hemos hablado esta mañana Manuel Romero técnico de infraestructuras hidráulicas en Molecor Juan Pablo Guerrero director comercial de Prefabricados Delta Ignacio Díez Business Development Manager de Azud muchísimas gracias a los tres por acompañarnos gracias a vosotros gracias aplausos aplausos gracias 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 gracias